Un mensaje amistoso y en buena onda a los youtubers que se están dedicando a la línea obradorista a defenderlo pues, a promoverlo, a contradecir a los que le inventan chingaderas, aclararles que no, no es lo que andan inventando. El consejo es que ustedes están formando una fuerza tan tremenda, sí, tan tremenda. No es sólo la transmisión de las mañaneras, no sólo sus comentarios que hacen, sino que todo el día, todo el día la gente lo está viendo, todo el día. Unos empiezan con las mañaneras y otros empiezan con los comentarios de los youtubers. Y todo el día lo están viendo. Entonces, ustedes son los poderosos. Ustedes van a acabar con la prensa. No es una profecía a lo pendejo. Van a acabar con la pinche prensa porque la prensa era porque pues había papeles y las rotativas y sacaban los mecanismos y los mecanismos que tenía la prensa, reporteros especializados y la chingada. Pero eso ya pasó, eso ya pasó, ya en YouTube se ve todo. En YouTube es mentira, es verdad. Y te estabas formando un criterio ya propio con que, no, esto no está bien, esto sí está bien. Y con la prensa tenías que hablar lo que hablaban ellos. Yo veía a la gente discutir en aquellos tiempos sobre política y pues sólo hablaban lo que decía la prensa. Y hay que, vámonos, por la bastida, porque la bastida no sé qué, hay que bar, que bar, que bar, que en aquellos tiempos. Hay que fulanito, hay que sutanito. El jefe Diego pues era un personaje solemne, yo lo miraba. Pero ahora con el YouTube, donde se planta ante un escenario que no es, no es el del, pues dice, puras pendejadas, queda mal, se ve ridículo. Entonces, Fox, Fox como quiera, cuando presidente y todo, pues, con su aspecto de D'Artagnan, de Scaramouche, los ojos, no, José, ¿cómo se llamaba en la visión? Este, pues sí, Lucia, guapo. Pero ahora en el YouTube se ve el rejeo. Los cuchos, los hinchados, sí. No, pinche lopitos, tú vales madre, pinche lopitos. Perdió toda la categoría ya. Los hinchados ya mejor no hablan, Calderón ya mejor, nomás tuitea, pero ya no se presenta ante un escenario que no es el del, donde antes en la cámara todos aplaudían al gran presidente. Ahora no, ahora lo ve la gente. La gente es muy cabrona, la gente es muy maliciosa, la gente es muy inteligente, cuando se escucha a alguien. Entonces, por eso ustedes nos están atrapando, nos están atrapando. Y yo prefiero ver todo el día youtubers que comprarme una revista, ya en el proceso, antes que compraba el proceso. Y yo, no, no, ya me la crujara. Porque aquí veo, sí veo muchas cosas contradictorias que unos dicen, yo no, otro yo. Pero ya tengo elementos para escoger y para formarme un criterio. Ya no me lo están formando el proceso, ni el reforma, ni el occidental, ni el sol de Guadalajara. Antes, o sea, ni más a lo que leíamos. Y así tenía que ser. Y ahora los youtubers, carajo, son geniales. Geniales, así yo los veo geniales. Escuchan por ahí lo que dice algún coconudo de esos grandes, ¿verdad? Que uno se dice, ay, cabrón, se me hace que este sí se aventó. Pero luego es sometido al análisis de un youtuber, o de dos, o de tres, o de cuatro. Y nos damos cuenta que dijo, tú eres pendejadas. Tomen conciencia de eso. Tomen conciencia que ustedes van a acabar con la pinche prensa. Y esas cosas, por ahí vía a Nacho Rodríguez quejándose de que lo están boicoteando. Que le están poniendo ataques. No, Nacho. ¿Cómo se llama, Nacho? El Chapucero. No, 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 Nacho. Eso no te hace nada. Te pelan la corneta, hombre. Ni caso les haga, ni te quejes de que te dijeron esto. Aquellos, están locos, andan dando patadas de hodado. Ya, esos cabrones ya valieron madre. Y a veces a Loret de Mola. Que sale con aquella cosa sensacional. Se me fue ahorita cuál era la una cosa que estaba ahí. Pero muy sensacional. De una tragedia que te podía desmentir con solo el cielo. Espérate, cabrón. Su obrador apenas lleva cien días. A él no lo puedes juzgar hasta dentro de dos años mínimo. Hasta dentro de dos años puedes decir lo que es. Ahorita no puedes decir nada. Y además lo estás haciendo muy bien. Además vemos a los buenos youtubers que hacen balances de estos cien días. Y coño, está fabuloso lo que ha hecho. Como dice uno por ahí. No, ya sacó la pelota del campo. Ya se voló la barba. En estos cien días. Y esa es la situación. Y ustedes tienen esa preferencia de impulsarlo, de defenderlo. Saben que están del lado correcto. Y saben que los reporteros son unos mercenarios. Al cabo a mí no vale madre que me reclamen. Yo no soy youtuber. Unos mercenarios que solo por dinero dicen esto, dicen aquello. Y no, no hay como ustedes que lo dicen de corazón. Y si ya el público les manda un donativo, pues eso es muy sabroso. Ganarse un dinero que la gente espontáneamente y por amor, por amor. Ahí he visto que les mandan hasta cien dólares y a lo mejor más, no he visto más. Pero constantemente están mandándoles que los veinte, que los diez. Ese dinero es bendito. Ese dinero es el que los debe de inspirar a seguir adelante. Y ya no se quejen. Ustedes no son las víctimas. Ustedes son los verdugos. Digo los verdugos. Ustedes son los que saben cómo me aladañan. Ánimo y adelante.